Y viendo mi felicidad Me alejo de la petición de tu olvido Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tanto que de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marcho, me queda solo tu olvido Me voy Con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvido No estoy Tanto que de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy Me voy pero te llevo dentro de mí 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 Gracias.